Comenzó el armado de esta carpa, bueno, que cada vez hay más gente también que los viene a ayudar, ¿no? Sí, bueno, en eso, sin palabra, hay un montón de gente, como vos decías, acompañándonos, estamos nosotros los veteranos, vino gente de la empresa BGH, están los SCAO, gente del municipio, y hay una cuadrilla de la empresa que construye esta, todo lo que es la costanera, ayudándonos, porque se nos ha complicado un poquito ahí donde estamos haciendo las tramas, digamos, de lo que va a sostener la carpa. Así que, bueno, con todos ellos y toda la gente y ustedes que están acá, creo que hay un apoyo para nosotros, ya estamos terminando de abrir la estructura, ahora viene de tirar lo que es la carpa en sí. ¿Para ustedes qué representa el armado? Si bien todos los años uno puede pensar que es la misma carpa, pero creo que todos los años también se renueva esa lucha y ese pedido de estar todos juntos también, ¿no? Sí, es la misma, pero para nosotros es algo siempre distinto, todos los años distinto, desde la gente que nos acompaña, para nosotros, porque siempre decimos nosotros, esto es una terapia, el 2 de abril es una fecha muy importante, pero nosotros, como decimos siempre, todos los años estamos malvinizando, y el encontrarnos acá con los compañeros, nuestras charlas, nuestras conversaciones, de lo nuestro, de lo que es la cosa de Malvinas, hablando con gente que también ayude y nos participa, y participa colaborando, para nosotros eso nos da más incentivo para poder continuar. ¿Qué tiene previsto este año? ¿No? En cuanto a las visitas, bueno, los compañeros también de la gesta, que se acercan desde distintos puntos del país. No, como siempre, sabemos que hay un montón de gente que siempre, veteranos y no veteranos, quieren venir a lo que es esto, la capital nacional de vigilia, Río Grande, la capital, Río Grande, es conocida mucho por nosotros, que la hemos difundido, y en la Argentina hay muchas. La gente que pudo estar acá en su momento, en la parte del conflicto, gente que pertenecía al Batallón 5, y quieren venir, y es algo muy diferente para ellos, y el venir acá, ellos concretar, a lo que es en sí la provincia de Malvinas, esto es lo importante. Y ellos, bueno, quieren venir, sabemos que vienen, como autoridades también, las invitaciones se hizo en general del presidente para abajo, y bueno, esperamos que llegue gente, y bueno, con honor esperamos y que nos acompañen a esta noche del 2 de abril. ¿El lunes tienen el acto de inauguración? El lunes a las 11 de la mañana nosotros inauguramos lo que es la carpa, las actividades, después del armado de carpa, comenzamos a ordenar en sí lo que es con los estanes, con las fuerzas que pertenecieron y trabajaron durante el conflicto, y para poder exponer durante la semana de las Malvinas. Y el domingo, un día antes de la inauguración, hay dos, tres actividades, hay un grupo de pescadores que hacen acá en Las Cholgas, digamos alusivo a lo que es la Cabeza Malvinas, un concurso de pesca, están los nadadores de agua fría, y está la maratón que es de la base de la Navarra hasta acá hacia el monumento.